En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta, vaya precios sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú que te mereces y un príncipe autenticado. Te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú que te mereces y un príncipe autenticado. Te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú... ¡Qué bonito el mar! Cuando lo miro a tu lado, olvido la patera. Las mareas negras, los alijos incautados. La playa en donde se deja morir las ballenas. Te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco, un príncipe autenticado. Y yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y aunque me engaen y me digan que no, siempre estás tú detrás de mí, mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo, el mundo está enredondo, como el tirsito es tu ombligo. Las cosas se ponen duras en tu aliento, siento con amargura, que estoy perdiendo la frescura. Que se vuelve frío, siento calores, sin drogadura que tú. Tú que eres tan guapa y artista, tú que eres tan guapa y tan linda, tú que eres tan guapa y tan linda, tú. Ni tú que te mereces, un príncipe, un dentista, tú que tú te quedas a mi lado, te quedas a mi lado. Y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. ¡Gracias!